¿Bitcoin a 37.000? ¿Sería un robo? ¿Será un robo? ¿Realizarán el robo? Bueno, ya veremos. Ahora vamos a explicarlo, el por qué lo digo, no es una coña ni es algo que haya dicho alguien que no tenga dos dedos de sesera, pero que es, bueno, hay mucha gente que está haciendo análisis de ese tipo. Yo no sé por qué, no lo entiendo muy bien, pero bueno, pero alguien muy, 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 muy importante hace esta afirmación. En fin, vamos a ver qué tal están los señores hoy de los ETFs, pero no antes vamos a ver cosas que considero son súper importantes. Bueno, en primer lugar, muchos habéis estado hablando que si el CryptoSpeed para arriba, que el CryptoSpeed para abajo, que si el MIG, que si no sé qué, que se ha ido toda la mierda. A ver, yo no voy a hacer leña del árbol caído, es decir, sobre todo por respeto a los que estáis ahí ya, es una putada, son cosas que pasan, una auténtica faena y ya está. Simplemente por respeto a vosotros, no hago absolutamente ninguna alusión al tema. Punto. Bien, cerrado este capítulo, os anuncio. Primero, que lo que decía, he dicho en varios vídeos al final, os lo digo ahora al principio. El canal VIP cambia, cambia radicalmente. Todos los vídeos mañaneros, todos los vídeos de por la mañana de análisis, van a pasar al canal VIP, pero no solamente vamos a estar viendo Crypto, vamos a estar viendo Crypto, todos los mercados, vamos a ver los principales fondos cotizados, vamos a ver cosas muy, muy interesantes y además haremos, al menos intentaremos que sea todas las semanas, un directo tratando el tema que vosotros queráis. El primer tema ya lo tengo, es mío. Es mío y además es algo que quiero hablar con la comunidad porque creo que es algo súper importante y es sobre mentalidad a la hora de invertir, a la hora de mantener un trade, a la hora de cerrarlo, de abrirlo. Mentalidad. Creo que es súper importante. Si no tenemos eso, no tenemos nada. En fin, os lo iré anunciando, os lo diré. Va a terminar de ser por YouTube, porque me quita solamente YouTube el 30%, una serie de cosas que creo que son bastante evidentes. Entonces no lo voy a mantener por ahí. Va a ser cuota mensual. La cuota anual que teníamos antes se acaba. ¿Por qué? Porque lo que quiero es gente comprometida, gente que quiera aprender de verdad y el que quiera mantenerse durante el mes, que se mantenga ahí y el que no, pues oye, que se vaya. Tan sencillo como eso. Así que ya haremos un precio medio entre las tres cuotas que había anteriormente. ¿Vale? En fin, dicho esto, vamos a la chicha Gary Gensler, presidente de la SEA, que está siendo investigado. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues que ha nombrado empleados del gobierno, empleados subordinados suyos, en función de los vínculos políticos, lo que se considera una infracción del reglamento federal. Ya empecé a ir a por él, era algo esperado, pero además es que lo ha hecho. Es decir, como son amigos de Biden, de tal compañía, pues bueno, venga, y de algunos senadores y congresistas, los meto porque me favorecen. Ya está. Ya está. Entonces, bueno, pues esto, al final, tarde o temprano, aunque pensemos que no nos va a llegar, nos llega el San Martín y, oye, pues ahí está. Bien, dicho esto, una caída de Bitcoin a 37.000 sería un robo, según los expertos. Dicen que sería un robo. Yo también lo pienso, pienso que sería un robo. Y bueno, en este juego, en el juego de pasar la riqueza de unas manos a otras, wow, en ese juego, pues sería un robo para mucha gente. Ahora, ahí lo importante, ¿qué es? No vendas tus Bitcoins. Si tú crees que eso es así, no vendas tus Bitcoins. Por pequeños que sean esos trocitos, por mucho que pienses que puedes comprarlos mejor, por... Eso es lo que yo haría, ¿vale? Ese es mi pensamiento, ese es mi sentir. Mis sentimientos es no vender mis trocitos de Bitcoin. ¿Que tú lo quieres hacer? Bueno, eso ya es cosa tuya. ¿Que te quieres dejar llevar? Eso ya es cosa de cada uno. No lo sé, ¿vale? Entonces, bueno, explicaron, explicaron, Jappel y Aleman, en una publicación de Twitter de X, que una caída del precio de Bitcoin a 37.000 sería un robo, pero que tampoco se enfadarían, ¿vale? Ellos no se enojarían por la caída del precio porque les daría la oportunidad de comprar Bitcoin a niveles tan bajos. ¡Ostras! Tela, ¿no? Entonces, cuando alguien que lleva y menea tanto los datos on-chain habla de 37.000, alguien que tiene tanto habla de 37.000, alguien que sabe tanto habla de 37.000, ¡Ostras! Porque, aunque, hablan de que la subida ya iría a 70.000. Y, veremos a ver, yo creo que muchos estaremos de acuerdo, aunque estamos en unos niveles súper majos, los que podemos estar lateralizando más tiempo. Creo que el mercado está esperando a que ocurran algunas cositas sobre los tipos de interés y demás para decidir qué hacer y a dónde ir, ¿vale? Más allá de estos sustos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí nos están hablando de un patrón de hombro, cabeza y hombro normal, que sería muy bajista y que nos llevaría a caer hasta los 36.000. No lo sé, yo en principio no lo veo. Pero, bueno, igual, la ruptura de Bitcoin que va a ocurrir en pocas semanas, evidentemente, ya está al caer. Por tiempo de ciclo estamos llegando a los límites, con lo cual, en breve, veremos eso. Yo creo que, de momento, estamos en un momento de audio lateral muy positivo, muy bueno. Y que, bueno, pues ya iremos intentando aprovecharlo como podamos. Bien, aunque yo no sé, hoy el día ha sido bastante engorroso. Yo creo que hoy ha sido uno de mis peores días de trading. Vamos, en fin. Pero, bueno, son cosas que pasan. En fin, bueno, el USDT, Dominance, haciendo máximos ascendentes, mínimos ascendentes, recordáis que decíamos, va a caer hasta aquí y va a hacer un mínimo que sea ascendente respecto al anterior. Pues, mira, ni siquiera, de momento, ha llegado aquí. Bueno, eso es fortaleza, no es fortaleza. No, simplemente, antes de tiempo, viene, rebota y se viene a buscar otra vez a intentar ir a esa resistencia. Vamos a ver si puede, si quiera llegar o no sé qué hace, ¿vale? En cuanto le medimos el FIBO, vemos que, oye, Golden Pocket y de rebote. Está ahora un 0.38, así que lo ha hecho perfecto. Perfecto. Evidentemente, ¿qué tiene de bueno el Total Market? Pues que, aparte de Bitcoin, pues están todas las, absolutamente todas las criptomonedas. Por eso es bastante más fácil de que cumpla con el Golden Pocket. Bien, perfecto. Por cierto, esto ya lo veremos en el taller que estoy terminando de rematar de Fibonacci para todos y todas. Vale, entonces, bueno, lo he hecho muy bien. De momento, el rebote que esperamos. Estamos en 0.38, podría no pasar de aquí, pero yo creo que llegará a 0.24, 0.23. Y a partir de ahí ya veremos a ver qué narices hace, si va a ir a danza otra vez o va a caer y ya va a dar signos de desgaste y de final de un ascenso. Respecto de Bitcoin, bueno, en cuanto a los futuros, vemos que fuimos en una zona de máximos, vale, perfecto, una resistencia, hemos estado cayendo, tenemos una zona de soporte 56.900 aquí, 56.600 en la normal. Creo que quizás sea más adecuado como soporte real la zona de 56 en este caso. Y tenemos un gap, recuerdo que este gap sigue ahí abierto, no está cerrado, iremos a por el gap ya, no vamos a ir por el gap ya, no lo sé, vale, vamos a ver paso a paso cómo vamos. Por otra parte, si nos vamos al mercado de spot, vemos, observamos que llegamos al 50% del canal, eso no ha cambiado. Esta pequeña línea de tendencia de muy, muy, muy corto plazo, de momento la hemos roto, de momento no, la hemos roto, con lo cual, fuera esa línea de tendencia no vale de mucho. Pero sí, es interesante observar, observar que este pivote es el que viene ahora, en breve, en breve tendremos ese pivote. Entonces, oye, quizás, quizás sea la zona de parada con, bueno, pues algunos, algunos de los indicadores relajadillos, bueno, yo de momento es posible, solamente posible, que la zona en la que estamos, bueno, todavía sea, fijaros. Entonces, caigo, intento ir, no puedo, caigo, intento ir, yo creo que no puedo y cae, vale, para mí será una zona clave. ¿Podemos desde aquí volver a la alza? Por supuesto que sí, claro, a mí me gustaría que fuéramos a 56,6 como ya he dicho en vídeos anteriores. Evidentemente que esta caída, 58, ha estado bastante cantada, sí, la teníamos bastante clara, hemos intentado ir a la alza, no hemos podido y estamos todavía más o menos en la misma zona. Es toda esta, todo esto que hay aquí, vale, es la zona de ahora mismo de soporte, de posible soporte. No viene de ahora, o sea, aquí es la misma zona de soporte, aquí fue de resistencia, aquí fue de soporte, aquí fue de soporte. O sea, no es algo, no es una zona que sea nueva, vale, si nos venimos, venimos a estos, a estos picos aquí, a estos máximos, entonces, bueno, es una zona que durante, a lo largo del tiempo ha sido interesante, entonces, ¿podemos rebotar desde aquí? Por supuesto que sí. En cuatro horas, el mercado, bueno, pues está bastante interesante, de momento ni siquiera hemos llegado al soporte de cuatro horas, no va bien, en principio no hay mucho que añadir, no hay mucho que añadir. Si me interesa mucho ver cómo tenemos el RSI un poquito ahí, muy cerca del 50% y el estocástico está llegando abajo, vale, esto suelen ser cosas muy, muy importantes. En una hora, si lo vemos, vemos que ya hemos hecho un doble suelo en RSI y el estocástico está por los suelos, está muy abajo, con lo cual, en cualquier momento, bueno, pues podría pegar un buen rebote. ¿Va a ser así? Bueno, pues va a depender, yo creo que estamos todos esperando noticias, ¿cuándo? El miércoles. Bien, de momento, el cierre diario, ¿veis? De la línea naranja, lo hemos perdido. Ahora bien, ¿dónde tenemos el siguiente soporte? Bueno, pues yo voy a marcar un pequeño pivote, aquí, ¿por qué aquí? ¿Por qué en esta línea? Pues muy sencillo, porque aquí también se apoya, en toda esta zona se apoya, aquí también se apoya, entonces, bueno, quizás no es una línea, sabemos que todo no es una línea. Ahora, el traspasar esa línea que acabamos de dibujar en los 57.300, perderla con claridad hacia abajo, ya es irnos al siguiente, que sería 55.800. ¿Vale? Es decir, si perdemos 57.300, 57.350 con calidad, nos vamos a 55.850. Y evidentemente, si los perdemos, pues ya iríamos a favor de los 54, más o menos. Para mí sigue siendo esta zona, la zona importante, la confluencia importante, la potente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la zona de soporte junto con la línea de tendencia de mínimos del ciclo, ¿vale? Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta, incluso muchas veces, si nos quieren asustar, podrían hacer una salida a este TP1 que ya marcamos hace mogollón de tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, simplemente que lo tengáis claro, ¿vale? Que aquí sigue habiendo una zona de confluencia súper importante, no, de momento, en este punto está más o menos en 47.347, y que el punto de cruce, así más o menos, está en 48.621. Yo creo que cualquier toque a esta línea de tendencia va a ser un punch para ya irnos al alza. Eso es lo que yo creo, ese es mi sentimiento, ese es mi pesar, mi pensar y todo. Bien, dicho esto, las medias móviles, de momento nos están diciendo en diario que las hemos perdido todas, la EMA20 la estamos perdiendo, aunque no hemos cerrado evidentemente el día. Por otro lado, si nos vamos a cuatro horas, vemos que nos estamos soportando, intentando no perder la media de 50, que estamos ahí, ahí, y soportándonos en la media de 100, que para mí es la reina ahora mismo en este ciclo, aunque en 50, bueno, deberíamos de intentar aguantar la de 50 en cuatro horas. Y evidentemente en una hora no estamos peleando con la de 200. La de 50 de cuatro horas corresponde a la de 200 en una hora. Ahí estamos. No sé si la perderemos, si no la perdemos, aquí hizo un fake out, ahora aquí estaba tonteando un poquito en la zona, a poco que se debilite esto un pelín. 56,6 y pivote que tenemos aquí en 56, 55,850. Vale, respecto del total market, bueno, pues igual, 50% del canal, de momento vamos abajo, no hemos llegado todavía a la zona de soporte, en 1,950, más o menos 1,947 lo tengo marcado, así que bueno, en principio ahí tampoco pasa absolutamente nada. La dominancia de Bitcoin hoy se ha quedado más bien paradita, ahí en la parte superior, de relax. La del USDT gana un 1,87, el USDC gana un 1,5 y Bitcoin pierde nada, muy poquito, un 0,31. Esto quiere decir que las altcoins deben estar sufriendo bastante. El dólar index, bueno, de momento, haciendo ese doble lo que ya hablábamos, yo creo que bajará en los próximos días a la zona de los 99,6, 99,5, cosa que vendrá muy bien en la parte de forex. Por otra parte, altcoins, bueno, ¿qué tenemos en altcoins? En altcoins tenemos que tenemos bastantes pérdidas, SERS, TKO, MELOS, SEI, BSV, SIS en un 8,5%, ya tenemos aquí LEN, EDU, ORDI, NKN es 7%, COTI también es un 7%, ASI interesante es TRB, un 6,35, bueno, pues AITEC, un 6,14, PERC, REN, también aquí tenemos bastantes pérdidas, en TAO, 5%, 5,20, TIAU, 5,29, ALFA también está por aquí, IOT, un 5%, los cortos de Bitcoin, a pesar de todo, están quietecitos, ¿vale? La presión bajista en futuros está quietecita, ¿por qué? Porque saben que puede venir un pepinazo en cualquier momento, ojo con esto, RENDER, ONE INCH, también un 4%, bueno, ya estamos por debajo del 5%, tampoco es tema así interesante, ANFI, RIO, FED, 4%, DOT, Polkadot, 4, también, 21, y en la parte positiva, es muy pequeñita, pero bueno, algo hay, INTR, NOODLE, un 7,05, un poquito chungo, HIDRA, VRA, NORTH, ZANO, SEDEX, y Nakamoto Games, que aguanta un poquito el temporal, va acapeando un poquitito el temporal, aguantando ahí un pelín, bien, PRIZER también un 2%, XRP, un 1,58, demasiado bien, aguantando también, FANTOM, un 1,15, TITA también un 1,31, muy, muy bien, de las que mejor están, o sea, yo diría, NAKA, XRP, FANTOM y TITA, se están comportando muy, muy, muy bien, ¿qué más tenemos así interesante? CUBE, por aquí, POLYS está bastante planita, cosa que no está nada mal, y SOLANA, también que está, bueno, pues intentando aguantar, sin perder demasiado, creo que toda esta zona, cualquier caída, ¿vale? Entre 1,25 y 1,16, para mí es compra, cada vez que hemos comprado en esta zona, ha sido tremendo, así que, bueno, esta vez ha sido un poquito menos tremendo, pero claro, tener en cuenta que ya no desde abajo, bueno, sí que también nos ha ido de abajo, es que es un 17%, esto, 17% en una semana, cada vez que hacemos una compra aquí, siempre es buena, ¿que puede atravesarlo? Sí, pero si lo atraviesa, el menor de nuestros problemas va a ser que perdamos un poquito para luego remontarlo, va a ser simplemente una pena psicológica, es decir, que hemos comprado aquí, se nos viene hasta aquí, si podemos meterle más capital, se lo meteremos, y si no, pues simplemente será esperar, es una cuestión de tiempo, a lo bien, si te la juegas en futuro, si te la juegas más apalancada de lo que debes, claro, nos pasa, a mí me pasa, me pasa todos los días, todos los días pierdo, todos los días gano, todos los días pierdo más, otros días gano menos, esto es así, ¿vale? Así que, bueno, poco más que añadir, vamos a terminar con Bitcoin, Bitcoin en el muy corto plazo, en una hora, como está comportándose, bueno, pues en principio para mí, haciendo una banderita de osos, creo que está caída, la va a seguir perdida todavía, creo que los 57.3 y los 56.6 los tiene que tocar, creo, pero, esto no quiere decir que vaya a ser así, no me hagáis caso de que estoy como una auténtica cabra, así que, bueno, chicos, chicas, lo que digo es, en primer trigo mucha cautela, guarda liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina